Y por qué no, sin duda es el mejor punto de esta jornada y de todo el campeonato por el momento. Es espectacular lo que han hecho. La gente se lo agradece. Realmente un punto muy, pero muy vistoso. Qué manera de terminar este segundo seco. La ventaja de 6 a 2 para Ríos, pero con estilo. Esa pelota es muy difícil lo que hizo ahí Ríos porque no estaba en posición para hacer esa media volea. Ahí la jugó, sí, muy a la mano. Esta es la más fácil. Y ahí sí que ya le quedó fácil. Tresa mancha en servicio.